Ustedes pidieron en las administraciones pasadas y pidieron a pedir una con distancia de ingresos. Yo creo que pagaron unos 5 de exámenes o 7 de exámenes, pero esos 5 o 7 de exámenes quedaban en la bolsa del concejal del público y le quedaban también al departamento de Secretaría. Las bodas que se hacían o se hacen de lunes al sábado, si no soy malo, que hay un beso sin huelga y sí, pero esos 5 de exámenes, también quedaban con los 5 de exámenes de YouTube. Los días sábado es un buen negocio, por lo menos el sábado, si no hubiera un cara, no hubiera conseguido por la práctica, yo hubiera tenido que decir muy bonitos exámenes en la bolsa, porque la tarifa está de, para ir a hacer un matrimonio en una aldea, son 240 exámenes, 140 por la boda y 100 por el estilo, pero los que estaban y llevaban el campo de la luz, que prácticamente no gastaban en un instituto, yo fui a hacer una boda, el día sábado a una aldea, son 240 exámenes, otros 2 aquí en el pueblo, son 300, me hubiera ido muy bien ese día. Pero no, la decisión fue que cualquier ingreso que el vecino aporta por algún servicio, debe de ingresar a las cajas del vecino. Así que si alguien viene y le dice que esos 5 de exámenes inmediatamente necesito, ¿qué es lo que se importa? Por favor, todo, todo dinero que ustedes tienen, aquí entra a visitar dinero, y que ese dinero retorne para beneficio de la mayoría.